Hola amigos, bienvenidos al log de hoy Ahorita venimos a las dunas ¿De qué es la maca? Pues son parte del desierto Pero son montañas de arena Aquí la arena está bien durota pero aguada Pero es como arena rara Ah, bueno es que también está mojada porque se me nevo Sería chido que te rentaran aquí Pues nos vamos a aventar todos ¿Listos? Ahora Girando Nat Acuéstate, ándale y te dejas girar como rollito Vas, para atrás, eso, aviéntate Eso, así, ya, vas, vas, vas Una, dos, tres, ya Impulsate A ver Pato, tú enséñale como, pero así acostado No, acostado Pues Natalia, sube 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 Desde acá se ve bien padre todo Ya sube ¡Vamos! 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 La, 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 la Mamá, como está el local Yo iba a comprar unos chapulines Estos son 50 Tengo a la lista Ah, ahí se llaman los chapulines Estos son los chapulines La comida mexicana más exótica del mundo Y ya se dice que no trae nada de... Pruébalos Bien carísimo Si, 45 pesos 45 pesos Esta, este, esta bolsitita Son 100 chapulines No menos como 50 ¿Cuánto? Ya verás Yo los voy a probar No, no, no Yo te lo doy No, no, no Ok Ah, me lo quiero Ah Se sienten muy duros Están buenos No saben a nada Puro sal Saben bien feo No, no, no Yo ya no quiero, verdad Los chapulines Toma, tomo Te lo abriste Tú dijiste que te lo pusieron en la boca Ay Te lo estás comiendo ¿No te le vas al baño o no? No ¿Qué tal? Están bien ¿Están bien? No ¿Quieres cambio? Aquí traigo ¿Me pones la coja? ¿Me pones la coja? A plástico Bueno amigos Esta vez Ya llegamos al museo del menonita Y aquí te, creo que te van a explicar cómo eran sus casas y así Y pues vamos a pasar a ver Ahorita que estábamos llegando vimos que estaba el baño de Shrek El baño de Shrek Es igualito Nos explicaron primero que los menonitas eran, bueno son de Canadá Ajá Y empezaron a emigrar a Rusia y a no sé dónde Ajá Porque se sentían agredidos En Canadá Porque había un tipo de racismo para ellos En Canadá Ajá, en Canadá Y los menonitas emigraban allá pero allá los aceptaron más o menos bien Y luego les empezaron a poner así como condiciones para que se quedaran a vivir allá en Rusia Y pues ellos decidieron volverse a ir a Canadá, regresarse a Canadá y buscar otro lugar para vivir Ajá Y los menonitas viendo que no, pues, que era lo mismo Buscaron otros lugares para venirse acá O, ajá Y buscaron Y empezaron a hacer viajes acá a México para ver en dónde se podían, se podían quedar Y dónde podían cultivar todo sin tener problemas Ajá Y encontraron a Chihuahua haciendo un pueblito, por así decirlo, llamado Cuauhtémoc Donde viven la mayoría de la población de los menonitas Pero en todo México Y aquí es donde se sienten bien y, o sea, pueden estar aquí seguros Y ya nadie los molesta y muchas menonitas todavía son como, como que tienen la misma tradición de hace muchos años Bueno, ahora les queríamos explicar lo que grabamos en el museo porque no dijimos nada porque como nos estaban explicando Pues, pues, no podíamos hablar mucho El museo se supone que representa a una casa menonita Ajá No sé, que están enormes Sí, es una casa gigante Y hermosa Y bueno, todo empieza aquí Bueno, esta es la casa Y estos son los materiales con los que el señor de la casa trabajaba Se supone que los hombres de la casa eran los que hacían todo para mantener a su familia O sea, ellos hacían su comida, sus productos que iban a vender Esta carreta se supone que era la camioneta con la que... Es como el mamá móvil Exacto Con la camioneta con la que se transportaba toda la familia Pero cuando dejaba la mamá Carrosa Donde viajaba toda la familia Ajá, toda la familia era como... Pues, el único carro para la familia Y estos eran los juguetes Nos contaron que los juguetes Sólo se... Eran los únicos juguetes que iba a tener un niño en toda su vida, ¿no? Algo así Ajá Y que en diciembre... Eran renovados para... Ajá, en diciembre, cuando empezaba diciembre se los daban a sus papás Y sus papás se los llevaban Y se los daban en navidad Ajá Como un juguete, pero nada más renovado Ajá Como que lo arreglan y ya lo vuelven a hacer bonito Pero es el mismo juguete Ajá Entonces nunca cambian de juguetes Ajá Y ahí se bañaban Nos contaron que se bañaban Que los menonitas como... Como tenían que llevar su agua del pozo A la tina Para bañarse Entonces todos se bañaban Pero primero traían el agua La calentaban y la echaban Y así entonces empezaba del más limpio hasta el más sucio Para no contaminar tanto el agua Esta es la cocina Ahí era donde... Bueno... La cocina servía para... No, ¿cómo decirlo? Para... Para... Aparte de cocinar Este... Calentaba toda la casa Exacto Y en verano se salían con otra Porque hacía mucho calor adentro de la casa Porque como la estufa era de hierro Calentaba toda la casa Porque... O sea, das de cuenta que si prendes La estufa de un lado Bueno, solo había un lugar para prenderla Ajá Y si la prendías Pues se calentaba toda la estufa O sea, todo Las orillas y... Toda... Todo Las puertas y todo Es el comedor Y el comedor tiene sillas Porque ahí van las mujeres Porque las mujeres eran las que servían Ajá Y en las sillas podían salir más fácil Y la vaca era para los hombres Porque los hombres solo se sentaban En la cabecera va el papá Y al lado del papá va la mamá De menor No de... Sí, iba el menor Y después el que sigue Ya le iba hasta el mayor Pero el menor iba al lado de la mamá Porque son los que necesitan más ayuda Pero se sentaban de un lado las mujeres Y del otro los hombres Y aquí Este cuarto es muy interesante Porque aquí solo podían entrar los adultos Ajá A platicar sus cosas de adulteses Y nos contaron que el piso de esa recámara O sea, de todas las casas de Menonitas Solo ese piso rechina Porque ahí guardaban el dinero Entonces si alguien entraba Pues rechinaba Y así se daban cuenta que se querían robar Esta es la recámara de... La mamá Ah, sí, de los papás Ajá Y era una recámara normal Y ahí, bueno, los bebés los tenían ahí Pero ya cuando crecían se iban a sus cuartos Cuando tenían un año Se iban a sus cuartos con sus hermanos Con sus hermanos Esta es la recámara de los hombres Bueno, así se supone que eran las de los hombres Pero las camas eran de paja Ajá, exacto Y las cambiaban después de una semana No, dijeron que después de cada tres semanas Algo así, la paja la cambiaban Ah, es la recámara de las niñas Es igual Solo que pues, no es de ella Ah, y me pareció muy curioso este clóset Porque era de 1902 algo así Ajá Transportado de Canadá hasta México Ah, sí, porque los menonitas son canadienses Ese vestido Era el vestido que usaban las niñas Cuando ya tenían un novio Que se iban a casar Ajá, que se iban a casar O sea, así Y ese paulo, como le quieran decir Se lo compraban a las niñas Cuando empezaban a tener un novio Para ahí guardar todo Hasta sus recuerditos Ajá Y tenerlos hasta que ya se casen Y tener como cosas para la casa Y después nos disfrazamos de menonitas ¿Qué haces? ¿Cómo tenías de las fotos? Ah, otra, bueno ¿Estás cosiendo? A ver, cósela Que no se ríen Ya, pues sí, ya terminé, mira ¿Estás haciendo tu ropa? Ajá ¿Eres menonita? Ajá ¿Qué dijiste? La más güera ¿La más güera de las menonitas? Sí, sí, sí ¿Y ahora qué? Ya está La ropa es de mi hermana ¿De tu hermana? Sí Exacto Y bueno, creo que esta ya es como la representación de una casa bien Bueno, de una casa menonita, como decían aquí Aquí ya la tengo trabajado en los hombres Aquí debería de ser el comedor y todo eso Aquí como, quién sabe Y acá en los cuartos, ¿no? Bueno, eso fue todo por el video de hoy Suscríbete, dale like Hola, ya me di cuenta No, es que yo no chico por los comentarios Pero bueno, los voy a checar por seguir Este, que alguien puso que querían que hicieran más manualidades Vamos a tratar de hacer manualidades cuando podamos A ver si le sacamos una de Navidad Para que puedan adornar su casa o su cuarto ¿Verdad? Pues vayan a ver el de casita de Navidad Que está muy chistoso Se los dejo aquí en el link De los comentarios en la descripción Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!